Y es una noticia de último momento, tiene que ver con un posteo en la red X del presidente Javier Milei. La ministra Sandra Petovelo y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. Se dan cuenta por qué todo el tiempo operan a la ministra mientras gestiona termina con los curros. Algunos críticos prefieren a los chorros. Todo este posteo lo hace sobre una noticia que tiene que ver con una denuncia que hace el gobierno Javier Milei que dice que intentaron ingresar a la casa de la ministra Sandra Petovelo y amenazaron a la subsecretaria legal Leila Yanni. Lo que podemos ver es un posteo del presidente Javier Milei en la red X luego de que se conoció esta denuncia y esta noticia. ¡Gracias!